¿Qué fue el año pasado? Que es lo que pensamos terminar ahora para cuando empiece el año que viene y hacer el proyecto conjunto con UCTU, que le va a servir no solo a Copadín, sino a los jóvenes de otros barrios también que estén interesados en ese curso básico. Así que estamos en eso trabajando. ¿En cuanto a obras? En cuanto a obras, este año nosotros adquirimos el terreno que está al fondo de Copadín para aumentar el espacio, hicimos el cerrado perimetral de ese terreno y parte de las obras de la panadería. Y este año pensamos terminar con lo de la panadería. ¿Cuáles son las aspiraciones en general para lo que se viene, el año que viene? Bueno, para el año que viene pensamos, como te digo, terminar la panadería y pensábamos, es un proyecto que tenemos, estamos madurando, de ese terreno, dar la utilización. El pensamiento que teníamos mejor era poder hacer una piscina terapéutica para los chiquilines y vamos a ver cómo se puede concretar eso, vamos a precisar mucha ayuda, así que vamos a ver que este año que viene cómo lo concretamos. ¿En cuanto a actividades para lo que es el cierre de este año, qué tienen planificado? Bueno, una de las actividades que surgió de una de las fiestas que los chiquilines hicieron demostraciones de baile es porque hay un grupo de Unitrés, un matrimonio de Unitrés que les da clase de tango. Entonces pensamos que para venir el domingo a las 7 de la tarde en la esquina del tango, hay un grupo de Copadín que va a venir a hacer una demostración de tango. Gracias.